En esta ciudad y organizaciones de la sociedad civil, nos pronunciamos ante las inadecuadas, hostiles y muy tradicionales prácticas de manejo en árboles y áreas verdes de nuestra ciudad, cuyo más reciente ejemplo son los árboles que se encuentran en este espacio y que el pasado 14 de febrero fueron víctimas de una mala intervención, donde se les despojó la totalidad de su follaje, situación que coloca a dichos ejemplares en una situación de estrés a la imposibilidad de parte de los procesos naturales que el ejemplar realiza a través de las hojas y que resulten vitales para su adecuado desarrollo y subsistencia. Reconocemos que las malas prácticas de manejo del arbolado hojano y las áreas verdes en aquellos casos no son intencionales y eliminados en forma exclusiva por la presencia de administración municipal,